Durante muchos años he estado en la única forma de trabajar en este campo de investigación, descubrimientos e información por el único medio de comunicación en el cual he tenido acceso y tengo, el Internet, YouTube. Porque, como he explicado en muchos de mis vídeos, en otros medios normales, entre comillas, de comunicación con el fin de llegar a la gente, que es el tema, con mis descubrimientos sensacionales, que no son fantasiosos, son reales, lo conoce mucha gente, ha sido un imposible. A manera de ejemplo, he explicado que, por ejemplo, hace años ya tuve un contrato con Antena 3 Televisión España, Madrid, San Sebastián de los Reyes, estando entonces Gimeno de Priede y Alfonso Piñero, Gimeno de Priede era gerente de Alfonso Piñero, directo de Noticias, con el contacto que tuve en primario con Antena 3, que me llamaron para este descubrimiento. Javier Martín Rocío Lavara, que era entonces periodista de Antena 3 en la subsa de Valencia. O sea, de todo lo que afirmo, tengo datos, cartas, correos electrónicos, todo, todo. O sea, no hay lugar a la duda ni a la mentira. Se firmó un contrato con Antena 3 en Madrid, San Sebastián de los Reyes firmó un contrato conmigo en Madrid, con un contrato mediante notario para sacar gigantes dentro de rocas. Gigantes, no esqueletos, que por cierto, ¿han visto alguna vez los cientos o miles de esqueletos que han hallado en toda la Tierra de gigantes? Lo dudo. ¿Los esconden todos o los destruyen? Ya la Unesco mandó quemar cientos de esqueletos de gigantes que estaban en diferentes emplazamientos arqueológicos, digamos, los almacenes de la Universidad de Midsonia, de Norteamérica y en otras partes. Porque en la Edad Media los esqueletos gigantes se llevan y están todavía allí, a los sótanos o cristas de monasterios, o palacios de castillos, aquellos castillos de los nobles, que siempre la iglesia y la nobleza siempre agarraos, hombro a hombro. Pero, ¿han visto en algún museo algún esqueleto gigante? ¿Verdad que ningún museo del mundo afirmará que no existen? No, que eso no. No existen. El Internet está plagado de montones de fotografías, de investigadores privados, no oficiales, que han hallado esqueletos de gigantes en toda la Tierra. Pero verá que enseguida los médicos de comunicación callan. No, no, no. No que eso no lo menciona. Está tabú. Yo, y lo sabe... Bueno, de todo lo que digo, lo vuelvo a repetir siempre, porque parece fantasioso. De todo lo que digo, hay pruebas. Yo no fantasio, yo muestro pruebas. Ahora que los médicos de comunicación ni hablan. ¡Tabú! Mi nombre es tabú. Prohibido. No, 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 no. Pero bueno, la cueva de Hércules y la mesa de salmón. Y el robot que protege la mesa de salmón. En España. En la capital de Toledo. Toledo está invadido túneles. Podrían intentar en la Tierra de Hércules. No llegaría nunca nadie. Está muy protegida. Bueno, yo he dicho, bueno, yo quiero mostrar. La cueva de Hércules es patrimonio de la humanidad. Es un beneficio gigantesco, enorme para la humanidad. ¿Por qué? Porque el despertar de la raza humana empieza por ahí. Bueno, mostrar un solo descubrimiento es mostrar todo. Efecto dominó. Sale todo. Uno, otro y otro. Y bueno, yo he dicho, yo conozco donde está el Arca de la Alianza. La sacaría en España. Protegida. Se fue traída a España en dos veces que Dios, por la rebelión de los judíos, mandó quemar en dos ocasiones el templo que hizo Salomón en Israel, en Jerusalén. Y estaba... El Arca de la Alianza no dice en la Biblia que fuera quemada también. Es el instrumento de Dios que estaba para hablar con la humanidad, con el pueblo de Israel entonces. Y que estará en la Tierra el Arca de la Alianza para hablar eternamente con la humanidad. Porque seremos eternos pronto. Bueno, pues nada. Silencio. Silencio. Andena 3. Digo, la alcaldía de Toledo. Eso va a ser un escándalo que va a pegar fuerte. Me pidió igual que Andena 3. En el mismo caso. Entré con los correos electrónicos de la alcaldía de Toledo. José Manuel Molina entonces. Y su gabinete de prensa. Bueno, me pidió en el correo electrónico, por favor, señor Canosa. Que le conocemos. El alcalde de Toledo. Y su gabinete de prensa. Pero es que tengo los correos electrónicos y se puede verificar. Que sabemos que usted es el descubrido de la cueva. Queremos ayudarle para hacerlo público. Me escribió en los simples. No tenemos inconvenientes, lo que usted diga. Y entramos en la cueva y eso es patrimonio de Toledo y de España y de la humanidad. Y estamos deseosos de que ya sacarlo adelante. Porque es historia de España. Entonces, tal, tal. De acuerdo. De acuerdo. No me fiaba mucho de ellos. Pero de acuerdo. Después de mucha insistencia le mando un paquete con planos de uno de los túneles. Que podía entrar por ahí. Porque Toledo está a varias alturas invadiendo túneles. Que túneles de Toledo, del subsuelo, van a parar varios kilómetros a la fuera de Toledo. Y Toledo en sí está en una montaña. Bueno, pues le mando unos paquetes. Le digo, mire, uno de los túneles está en la calle de Callejón de San Génez. Que había una iglesia medieval abandonada. Y unos túneles profundos. Donde había claramente entradas. Y tres túneles. Uno de ellos, le dije, uno va a la cueva de Alculey Directo. Y entra allí. La mesa es como un robot que protege la mesa. Automáticamente, como en Antena 3. Automáticamente, el mismo día que ella recibe en el paquete. Entonces, me mandan de Antena 3 en el gabinete de prensa. Amenazándome que van a encerrar a mí si llego a Toledo. Que está prohibido. Que eso es de la alcaldía. Que eso es de la arqueología. Que yo no tengo una... Cuando días antes me habían pedido. Que me iban a ayudar a hacer lo público. Imposible. Tengo montones de cartas. De la... De tanto de la alcaldía. Como de la... Entonces, de pensora del pueblo de Toledo. Que hacía la mancha. Y como arqueólogo de Toledo. Que me dijeron estupendo. Pero fueron órdenes rápidas. En el momento que se enteraron que yo iba a entrar. Que bueno, que unas amenazas. Mandé a mi abogado. Oscar Marín. Un abogado pagándole. De Toledo. Oscar Marín. Y tenía un conjunto de abogados. Toledo. Y a mi abogado. Digo, ¿qué escándalo es este? Le mandé. Mire. Me ha pedido la alcaldía. Tengo los imes. Le mandé. Y entrar en la alcaldía de Toledo. Y por cierto. En la alcaldía de Toledo. José Manuel de Molina. Le echaron a patadas. Por estafas. De cientos de miles de euros. En varias ocasiones. Falsificación de documentos. Más estafas. De miles de euros. Le echaron por chorizo. Y por ladrones. Patadas en el culo. Bueno, pues a mi abogado. A mi abogado. Y esto de todo lo que digo. Tengo cartas. De mi abogado. Todo aterrorizado. Le dijeron que si hablaba más conmigo. Hablar conmigo solo. Le expulsaba el colegio de abogado. Y le pasaba algo peor. Le arruinaría en la cárcel. Y me escribió el abogado diciendo. Señor Carlos. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No, yo no me juego la vida. Tengo mucho miedo. Toledo es muy pequeño. No, no, me han amenazado hasta la muerte de la alcaldía. Pues a un abogado. En una supuesta democracia. Estado de Derecho y Libertad. Y se retiró el caso. No, no me mandé dinero. Tengo las cartas del abogado. Que ciertamente antes de eso me ha mandado el abogado. Dice, tiene usted razón, señor Carlos. Antes de esas cartas. De presentarle a la alcaldía. He hablado con mi equipo de abogados. Varios abogados de Toledo. Y me dijo que tiene usted razón. Que es conocido usted. Que le tiene mucho miedo. Y que sabe que quien gobierna Toledo y España son sectas satánicas. Muy potentes. Y eso pasó. Y podía estar relatando horas de las cosas que me han pasado en este campo. Estoy dispuesto. Y lo haré. Y lo haré. Aunque el personaje como yo es tremendamente prohibido. Tengo, las gracias a Dios, la facultad o el don de revelar misterios. Lo que para la arqueología es imposible. Y aunque fuera posible, no lo permitirían nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no permitirían revelar un misterio? ¿Quién hizo las pirámides? Sea en Burbudú, sea en Egipto, sea en México. Sea en Marte, en la Luna. Los grandes dólmenes. Las murallas de Sascromán. Machu Picchu. Bueno, los maestros de la Pascua. Podríamos estar... Hay obras arquitectónicas que hoy son imposibles de realizar. ¿Pero cómo van a hacer realizar hace miles de años? Gente muy primitiva, que eran indios. Eran primitivos. No quiere decir que eran malos o buenos. Eran primitivos. No tenían, en muchos casos, ni escritura. Los mismos Ejeitios no tenían ni madera, no había árboles. No podían hacer rodillos, ni papel. Escribían hojas secas de pápido. No tenían carretera, no tenían grúa. No tenían nada. Pero sí, no tenían... Vamos, eran primitivos. Eran... La única esclavitud que muestra la Biblia, que es uno de los Ejeitios, eran los hebreos. Y el único trabajo hebreo era hacer ladrillo de barrio y pajar. Era todo. Todo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Alberto Canosa? Y precisamente que vengo profético, y lo seré. Lo soy, pero lo seré públicamente. El futuro gran monarca que aparecía en España en tiempo de fin. Y que revelaría todos los misterios y animas. ¿Por qué soy tan prohibido, tanta gente amenazada? ¿Por qué? Porque el mundo está basado en mentiras. Porque el mundo está controlado por sectas satánicas. Porque el mundo está controlado por la influencia del Vaticano, la organización que más crímenes, atrocidades, sacrificios de niños, matanzas, que ha creado guerras, la guerra santa, la cruzada, la inquisición, que ha creado más terror, muerte y sangre del mundo. Y la influencia de que no, que tienen, y luego pues reyes y no sé qué, y siempre van unidos. Y la UNESCO y la arqueología. No, no, que la evolución, la evolución es lo que hay que contar. Lo demás que no, no, no cuenta, no, es mentira. O sea, el caso es que el control de la humanidad ha sido perfecto, negativo, horrible. De que se controle, que la gente no cree nada, que la gente, bueno, que eso son los indios, que eso son culturas antiguas, que la pirámide era para el faraón, era una tumba de un faraón. Si hoy una pirámide, una pirámide, una pirámide, no se puede hacer. Hoy se pondría la humanidad entera y billones de dólares y no la, nada, nada. O sea, pararían al principio, no, no podían, eso no acabaría nunca, nunca. Pero cómo no hacer primitivos egipcios que no tenían nada, no tenían ni papel, no había planos, no tenían papel, no tenían nada. Ningún jerógico hablaba de pirámides, de nada. Y las únicas momias que se encontraron, el sarcófago de enterrados o de bajo tierra, o mira, la más popular, que tampoco se llamaba así, Tutankamón. Y fue encontrada en el año 1924 en un sótano, en un sótano, un trastero, un cuarto trastero, un sarcófago y ahí metido una momia. Ah, ya tenemos una momia, ya tenemos un faraón. Y otros faraones en una tumba de bajo tierra, en una tumba de un sarcófago de madera. Toda la humanidad ha sido una mentira. Estas construcciones cíclopes tienen otros constructores, otra cultura, otro sentido. Las pirámides no son tumbas de faraones. ¿Sabes cómo le llaman a los gólmenes? Esas piedras gigantescas, algunas hacen medio millón de kilos de pared y otras. Pero si esas pirámides no se pueden transportar entre montaña y vaguadas. Pero si no se puede hacer. Cogejo tú una piedra de medio millón de kilos y trasladan de una montaña a otra o a otro sitio lejano. No hay transporte para eso, no pueden nada. Pero ahí están. Y no, estos son hombres primitivos, los hombres de la edad de piedra, que eran muy bestias y trabajaban una piedra entre varios y la ponían encima. No unas, miles de dormes en toda la tierra, además. Los mares de la isla de Pascua, ¿qué creen que son? Ah, no, son estatuas. Si en la isla de Pascua no ha habido madera nunca. Habría hace unas décadas unos pinos para el turismo, pero no ha habido nunca madera. Ni papel, ni hierro, ni cultura, ni historia pasada, ni ruedas, ni carreteras. No ha habido nada. Los indios primitivos de la isla de Pascua vivían y viven de la pesca y de sembrar hortalizas. Dos tribus primitivos que no saben cuál fue su historia, de dónde vienen. Como se dan cuenta, y podía estar horas hablando de descubrimiento de piedras megalíticas grabadas, que bueno, que no tienen ni sentido. Que no tienen, eso hoy no se podía hacer. Hoy, tiempo presente, la edad moderna, la tecnología más avanzada, no se podía hacer una copia de nada, de lo que es moderno. Más, nada, nada, nada. Se descarta, porque eso es impresionante, gigantesco. Hombres primitivos sí lo hacían, es que eran muy bestias, ¿no? Y tenían, fíjate que hay las supuestas, las supuestas iglesias de Etiopía, que son unas rocas, excavadas en una piedra, una roca gigantesca, pero grabadas miles y miles de grabados perfectos, perfectos. No hay iglesias, los etíoperas, los cristianos, pero que cristianos, pero una roca es, o sea, un vaciado de una montaña, no una, varias. Y una roca convertida en todos los ángulos, con estructuras, con, digamos, figuras y movimientos muy bien, pero al milímetro, en roca viva. Descartado, descartado. La monedad ha sido mentira. Todo lo que le he enseñado, mentira. Pero claro, la mentira ha dado mucho dinero a muchos, y lo da. Que le digan al UNESCO ahora, mire usted todo lo que ha enseñado, y le han dado el poder de la Tierra, la UNESCO, la Tierra. Cualquier cosa que se descubra de cualquier... No, no, ya la UNESCO mete las hermanazas. No, esto es de la UNESCO, es internacional. Nosotros tenemos el estatus de... O sea, y no, no, esto es de... Y ya cuentan su versión. Estos hombres primitivos que hace cien mil años... La evolución, que no, millones de años y entonces ya es... Y los dinosaurios, ah, un meteorito, dicen, explosionó un meteorito y todos los dinosaurios muertos. En la Tierra, en el planeta. Y luego el meteorito bombotó y se fue. Pero, pero, ¿cómo cuentan esas barbaridades? Y cómo la gente, claro, la gente que no... No piensa, bueno, pues sí, lo dice la UNESCO, fíjate que son muy sabios, la nariz. ¿Sabe usted qué pasa? Y lo voy a hacer. Y lo advierto. O sea, que lo digo, no es fantástico. Voy a revelar con la ayuda de Dios todos los misterios. El miedo que da Alberto Canoza, el futuro del monarca. Digo futuro, ya es presente, pero bueno. Y es decir, reconocido mundialmente. Es revelar mi plan todos los misterios. Dios me ha dado el nombre. Todos los enismas. Pero con pruebas. Cuando yo diga algo, pruebas. Y se podrá mostrar. Hasta de la Luna y de Marte. Que han encontrado... Y la NASA también lo calla. ¿Cuánto dinero cree que se lleva la NASA para callar todo aquello? Que en la Luna hay bases. Hay antiquísimas instalaciones. Instalaciones en la superficie y demás. Y la Luna está hueca. Que además hay túneles. Y que hay naves gigantescas. Que hoy no se puede alnar a la NASA. Porque no lo enseñan. Y que a una mujer se la llevaron de una nave hacia la Tierra que estaba teniendo una nave. La Mona Lisa la llamaron. Y en Marte igual. Se da cuenta que el mundo está cogido y controlado. Por seres de la oscuridad. Alberto Canosa. ¿Qué es lo que va a suceder cuando revela los misterios? Pues que va a ser una luz. Es potente hacia el mundo entero. Que va a ser un despertar. Pero este despertar va a ser una emoción grande de decirle a la gente, Dios mío. No habíamos caído en esto. Anda pues. No, no, no. No son marcianitos verdes que han venido aquí hace millones de años. No, no. Estos y estos y estos. Y voy a mostrar. Fíjate. Parece increíble. No. Los constructores de todas estas obras. Los voy a mostrar. Que la gente lo vea. Eso da miedo. Igual que decir. Voy a decir quién construyó la nave de la Polo XX. Voy a decir quién es esa mujer. De qué ciudad era. De qué país. De Mona Lisa. Eso da miedo. Porque en ese momento se disolverá todo un sistema mundial de estas organizaciones engañadoras. Vaticano a la cabeza. Toda esa inmensa fortuna que ha amasado sin mover un dedito. Solo exigiendo y creando matanzas. La cruzada. La Inquisición. Bueno, quemó millones. Millones. Y así hicieron fortuna. Ley. A todos los que quemaban la Inquisición. Los expoliaban sus bienes. Para la iglesia. Y a los reyes. Y todo. Siempre. Hombros a hombros. Y se apoderaron de castillos. Regalos. Y tierras. A los templarios. Que eran monjes guerreros. Que eran impresionistas. Que eran empresarios. Les mandaron quemar para robarles todo. Y se quedaron con todo. Cada vez que la Inquisición quemaba a alguien. Se quedaban con castillos. Y así amasaron fortuna. Y no pagan ni cinco de impuestos. Y pueden hacer las barbaridades que quieran. Que no les pasa nada. Y sus aliados tampoco. Cuando revelen todo esto en el misterio. Y lo voy a hacer pronto. Ya lo veréis. Todas estas organizaciones. Caerán. Todas. Una. Y otra. Y otra. Porque el despertar de la gente. Y la gente mirará. Pero esta gente nos han engañado toda la vida. Pero, pero, pero. Esto ha sido toda una mentira. Que han creado guerras. Que han creado matanzas. Que han creado mentiras. Que la gente se le han dicho. Tú no eres nada. Eres evolución. Es una casualidad ciega. Tú, tú, tú como un mono. Muere el mono y te mueres tú. Y ya. Y todo eso. Todo eso. Ha sido el fundamento. De la historia. Pasada. Y presente. Pero la futura va a ser diferente. Claro. En ese momento. Alberto Gosa empieza a salir a la luz. Como gran monarca. Dice la publicidad. De gran monarca. Que el gran monarca. Descendiente y directo. Del rey Alberto Ganoza de Italia. Revelará todos los misterios. Y se deshará todo el sistema mundial. Pero lo que por otra parte. La humanidad prosperará entera. Económica y espiritualmente. Prosperará todo. Todo. Porque entonces es abrir la mente. Dios mío. ¿Dónde? Qué engaño ha habido toda la humanidad. Y se unirán las fuerzas del bien. Para bien de la humanidad. Y para bien de la gloria de Dios. Creador de la humanidad. Estamos ya en el tiempo del fin. Y todo enigma. Dijo que Jesús existió. Y él no miente. Lo repitió varias veces. Jesús. El hijo de Dios. El que dio su vida para que recuperemos la eternidad. La vida eterna. No en otra dimensión. Ni en otra galaxia. Ni en el karma. Ni en la reencana. No, no, no. Aquí. Dios hizo a Adán aquí. Y del hijo. Tengan hijos. Crezcan. Llenen la tierra y su lluvia. Y tengan en su vida animales. Aquí nos quedaremos para siempre. Jóvenes, sanos y fuertes. Pero estas instituciones que han estafado y masacrado a la raza humana desaparecerán para siempre. Serán piecitas de museos como son muchos dioses de la antigüedad, Egipto, o mayas, o griegos. Piezas de museos llenas de polvo olvidada. Y así terminarán todos. En polvo se convertirán. La liberación de la raza humana es hacer que el miedo que doy es espantoso. Y por otra parte, no me pueden quitar del medio como han quitado mucha gente. ¿Y por qué no? Porque tengo baraca. Como tenía, digamos, le decían de Franco, el teador Franco. Que tenía baraca y no le podían eliminar. A mí menos todavía.